EBD Producciones presenta en Bagua Capital, este sábado diecinueve de septiembre, en Recreo y Hospedaje Turístico, La Aldea, nueve de la noche. Desde el programa más visto de la televisión peruana, yo soy Agüini Colón, y Marc Antoni Peruano, sábado diecinueve de septiembre, en Recreo Turístico, La Aldea, nueve de la noche. Desde Sechura Piura, a DJ Feister y Oscar Williams, animación Alex Arevalo y Sayayin, con regalos y sorpresas, invitado especial, el chato Talento Baguino, Willy Colón y Marc Antoni Peruano, sábado diecinueve de septiembre, en Recreo Turístico, La Aldea, nueve de la noche, pasa la voz.